Cada día son más y más las personas que se interesan por la meditación, una práctica llena de beneficios bien demostrados por la ciencia. Pero, ¿qué es meditar exactamente? Y además, ¿para qué sirve la meditación? Te doy la bienvenida a Medita por el Mundo. En este vídeo te cuento por qué estamos en la nueva época dorada de la meditación. Como cada día que pasa, las investigaciones científicas no paran de certificar, sin dejar lugar a dudas, de sus numerosos beneficios en nuestra vida. Y además, te cuento cómo puedes empezar a practicarla de manera fácil. La meditación es practicada en la actualidad por muchas personas de todo el mundo. Desde famosos y directivos de grandes empresas como Google, que ofrecen programas de meditación para sus empleados, hasta los yoguis más metódicos de la India. Esta práctica milenaria ha resurgido con fuerza de nuevo en la época actual. Pero, ¿qué es meditar? En esencia, la meditación es un ejercicio mental, con el que a través de la tensión entrenamos nuestra mente para llevarla a un estado de calma y volver al momento presente. En definitiva, es fomentar la habilidad para volvernos a conectar con las sensaciones del aquí y ahora y evitar que nuestra mente divague y consiga liberarse de todo el ruido mental al que normalmente estamos expuestos. Esto hace que con ella, por ejemplo, reduzcas los niveles de estrés y ansiedad, por lo que mejora tu salud y tu bienestar. Existen muchos tipos de meditación, pero si estás empezando a iniciarte en esta práctica, te recomiendo comenzar de la forma más sencilla. Poner el foco en tu respiración. Piensa que tu respiración se produce en este momento. No puedes respirar en el pasado ni esperar al futuro para inhalar o exhalar. Debe ser aquí y ahora, y el solo hecho de fijarte en ella, de sentir el aire saliendo y entrando por la nariz, te devuelve al presente. Te recomiendo, sobre todo al principio, que comiences a practicarla con una meditación guiada. De esta manera te asegurarás de hacerlo correctamente. En este canal podrás encontrar muchas meditaciones guiadas sencillas, bien explicadas y adaptadas al tiempo que te gustaría practicar. Así que antes de seguir, recuerda suscribirte a Medita por el Mundo, para que no te pierdas ninguno de los nuevos vídeos. Muy bien, después de todo, seguramente te estarás preguntando, ¿esto de la meditación es simplemente una moda pasajera? Definitivamente no. La meditación lleva practicándose miles de años. Aunque es cierto que hoy en día ha vuelto a resurgir debido al creciente aumento del estrés en nuestras vidas, a los problemas de ansiedad y el peligroso porcentaje de depresiones en el mundo occidental. En este escenario, la meditación aparece como un potente antídoto para una de las grandes epidemias del siglo XXI. Ahora, quiero explicarte fácilmente para qué sirve la meditación y cómo te puede ayudar. Aunque su objetivo principal es la toma de conciencia de nosotros mismos, al salir del piloto automático que activamos cada día al despertarnos, llegando al final de nuestra jornada sin saber bien qué hemos hecho hoy exactamente, a través de la meditación obtenemos un sinfín de ventajas que nos llevan a obtener un mayor bienestar, a incrementar nuestra calidad de vida y además la meditación ofrece incontables beneficios para nuestra salud física, mental y emocional. Y es que la meditación es uno de los más efectivos caminos hacia la felicidad. Ahora te estarás preguntando cómo puedes empezar a meditar. Como ya comenté, debes empezar poniendo el foco en la respiración. Conectar con tu respiración te sitúa en el momento presente. Puedes empezar simplemente por observarla, prestando atención a tu nariz y a cómo te imaginas que entra y sale el aire por ella y hacia dónde se dirige. Como cualquier otra práctica empieza poco a poco. Cuando estamos empezando no es aconsejable alargar las prácticas. Conviene hacerlo en periodos de tiempo cortos. Entre 5 y 10 minutos es suficiente. E incluso podrías empezar por hacerlo solo durante un minuto. Lo recomendable es buscar un lugar cómodo. La comodidad es esencial y a ello contribuirá a la elección del lugar. Muchas veces será necesario encontrar un sitio sereno y tranquilo, con luz tenue, donde nadie ni nada te moleste. Lo ideal es que te sientes en el suelo con las piernas cruzadas, aunque si te resulta demasiado incómodo, puedes colocar un cojín debajo o buscar otra postura que te permita tener la columna recta, incluso sentándote en una silla o acostándote en la cama boca arriba. Un problema que suelo escuchar mucho es que se tiene miedo a estar haciéndolo mal, y ese pensamiento no ayuda en nada a la práctica. Los grandes meditadores comparan nuestra mente con un mono o un elefante loco y furioso, ya que ésta tiende a saltar de pensamiento en pensamiento sin control. Por eso debes de saber que dejar la mente en blanco no es un fin que debas intentar alcanzar, y que además el fracaso es parte de cualquier proceso de aprendizaje. Así que lo natural es que te desconcentres y tengas que redirigir la atención constantemente. Es importante que comprendas que esto forma parte del proceso y no debes desanimarte. Ni te juzgues, ni te recrimines por ello. Se trata simplemente de reconducir la mente tantas veces como sea necesario. Antes de que te surja la duda, te respondo. Sí, todo el mundo puede meditar. Por supuesto que sí. Si puedes pensar, puedes meditar. Así de simple. Decía Dalai Lama que si enseñáramos a meditar a cada niño de 8 años, se acabaría la violencia del mundo en una sola generación. No existe una edad predeterminada para comenzar. El momento perfecto será en el que empieces a hacerlo. Si te preguntas cómo saber que la meditación funciona, la mejor forma para saberlo es experimentarlo. Lo más importante es empezar, experimentar y descubrirlo poco a poco. Si quieres que te guíe en este hábito saludable, te invito a practicar conmigo. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace donde verás todas las meditaciones guiadas de Medita por el Mundo. Y ahora en pantalla te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo sobre la práctica de la meditación. Hasta pronto.